a su universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Radio Universidad Austral de Chile presenta Libros con Causa Hablan sus autores, sus autoras y sus cómplices Con ustedes, el periodista Víctor Godoy Bienvenidos Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas Ya estamos en Libros con Causa En esta jornada de 28 de agosto del 2020 Desde el año 92, decía Yanko González recién Que no veíamos nieve así Yo venía entrando a la universidad, creo Algo vi, no me acuerdo muy bien Pero venía a Punta Arena Bueno, bienvenidos, bienvenidas, decía Este es un encuentro que para nosotros es grato que lo tengamos permanente En la jornada del viernes Porque nos abre ventanas, digamos, siempre Y además nos hace viajar, como hemos dicho tanto Y por supuesto, también nos permite viajar a lo nuestro A mirar aquí en el entorno inmediato Los tesoros que tenemos Así es que hoy Yanko González nos invita Y nos va a invitar a saludar y a compartir esta conversación Con alguien bien cercano Yanko, bienvenido ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, querido Víctor Un viernes muy especial Ya lo decías, ¿no? Porque una vez más estamos Y ahí justamente en el aire Al menos hace algunas horas O quizás unos minutos Dependiendo del lugar En Valdivia de Chile caían unos copos atrevidos, ¿no? Que bien podríamos llamar los nieve ¿O no, Víctor? Pero también unos copos que decían Paciencia, paciencia Que la primavera está más lejos de lo que aparenta Como los espejos de los autos, ¿no? Este es el mejor mensaje Quédate en casa Ah, sí Quédate en casa Nuestra invitada A libros con causa De alguien que está aquí además Cerquísima Cruzando, al menos para mí, Víctor El antiguo camino a Angachilla A donde llegó a vivir desde Santiago Hace algunas décadas Venía ya con varios libros publicados Y a su haber El mismo entusiasmo e incansable Activismo cultural, formativo y creativo Con el que, por ejemplo Organizó el primer encuentro El primer congreso internacional De literatura femenina latinoamericana Víctor, allá por 1987 Un encuentro pionero En que participaron Lucía Guerra Beatriz Salo, Nelly Richard Sonia Montesino Carmen Berenguer Que ahora, tú sabes, es candidata al Premio Nacional de Literatura Soledad Bianchi Estaba entre muchas otras escritoras Pero en estos años Valdiviano También la han visto proseguir su trabajo escritural Y formativo Materializando iniciativas tan necesarias y ausentes Como los talleres de lectura Y no de escritura Como para corregir, ¿no es cierto? Con pasión El déficit de lectura que se tiene En ese lance A veces afiebrado solo por la escritura Y no por la lectura Y asimismo ha realizado proyectos De edición e investigación Sobre mucha y variada literatura Poco conocida Como el imprescindible libro Que está acá para nuestros visionadores El ojo atravesado Aquel intercambio epistolar maravilloso Sobre Gabriela Mistral Y escritoras y escritores uruguayos Y quizás también En nuestra ciudad La invitada de hoy Y ya lo decimos de una vez ¿No es cierto? Es nuestra querida Verónica Sonde Ha proseguido y ensanchado Sus poliédricas Facetas creativas ¿No? Y solo en el último año Víctor La hemos visto y sabido Colaborando con el coro De nuestra universidad Que musicalizó su poemario La ciudad que habito Poemario que había publicado en 2012 E igualmente estrenar un radioteatro Aquí en esta misma radio emisora ¿No? Cuyo título Cuyo título era No me olvides Flores para nombrar la ignominia Y bueno Incansable Ayer jueves Vía streaming Además se lanzó la reedición De su primer libro Entre cielo y entre línea Y también aguardan dos proyectos Por la que Verónica Se ha destacado Hay que decirlo A nivel nacional Y internacional Como lo es su trabajo Y autoría como traductora Y que ha transportado A nuestro país Y al continente Lo mejor de la poesía En nuestras lenguas Particularmente de mujeres Decía que están a portas Dos nuevas traducciones De las que esperamos También hablar esta mañana La primera El mundo es redondo Publicada por la editorial Bisturí De la escritora norteamericana Gertrude Una pionera De las vanguardias narrativas ¿No? Y a este libro Se sumará Otra bellísima Traducción Que es Morgue y otros poemas Del excepcional Y adelantadísimo También pionero ¿No? Poeta alemán Gottfried Ben Libro que formará Parte de la inauguración De una nueva colección De ediciones Watch Víctor La de creación literaria En otras lenguas De autorías Imprescindibles Y pocos conocidas En nuestro país En nuestro idioma O aún inéditas ¿No es cierto? En castellano En nuestros territorios Como ven Como ves Víctor Son muchísimos los temas Que podemos platicar Con Verónica Esta mañana Pero antes Y para quienes Aún no la conozcan A Verónica Sería interesante Compartir algunos trazos Nomás De su vasta Bio-bibliografía Como decimos En el mundo De la De la universidad ¿No? Verónica es licenciada En arte Por la Universidad Hebrea de Jerusalén Ciudad Por cierto Donde vivió algunos años Y de regreso A Chile Y lo decíamos Publica su primer libro De poesía Entre cielo Y entre línea En 1984 Pero ese libro Fue escrito Entre 1974 Y 1978 Y que acusa Dos golpes ¿No? El de Estado Del 73 Y también La guerra De Yom Kippur ¿No es cierto? Que ella la encontró allá ¿No? Y a partir de allí Se sucederá Una prolífera Producción Poética Publicando Que se dio Entre sus libros La sombra Tras el muro El hueso De la memoria Peregrina de mí Entre lagartas El libro De los valles Fuego frío Y quizás Un libro Que está por ahí Definitorio De su trabajo Aunque no definitivo Pues ya lo he dicho Verónica Sigue su incansable Magisterio escritural Que es la antología Ojo de agua ¿No? Es una antología Publicada por Lumen Hace muy poco Donde se hace explícito Por la perspectiva Del tiempo Quizás Los recorridos Y sinuosidades Que ha transitado Una obra Que ha singular Que ha excavado Yo creo Los influjos Las modas O ciertos mandatos De su generación Y concentrándose En una poética Que no le teme A la opacidad Ni a los pliegues Y dobleces Del lenguaje ¿No? Abierta Todas sus anomalías Pero que sin embargo No ha escrito Solo la escritura ¿No? Es decir No ha evitado Decir su tiempo Ni su espacio La memoria Lo abyecto O lo entrañable Pero siempre Yendo y viniendo Yendo y viniendo Desde la metafísica A la física Podríamos decir ¿No? Y esa poética Quizás se extiende En su notable Trabajo Y labor De traducción Que como dijimos Ha transportado Su autoría Y la de otras Y otros Lejos de Chile Pues desde 1984 Quizás Verónica Se sorprenderá Desde 1994 De tus nuevas De tus nuevas obras Si no Dijiste Dijiste Porque ese librito Que estamos hablando De traducción Sería bueno Le iba a pedir Le iba a pedir Le iba a pedir a Verónica Una cuestión Meramente Radial Televisiva A estas alturas Es si podemos Bajar un poquito La cámara Exactamente Eso es Y quedamos Todos nivelados Yanko Disculpa Ahora Es que no me veo Entonces no sé Qué están haciendo Conmigo Pero Confío Verónica Te decía Que íbamos a abrir Los fuegos A propósito De la De la publicación De tu primer libro Que siempre Algo Que supongo No es cierto Entraña Cuestra Motiva fuerte Y dijiste Por ahí En alguna entrevista Hace algún tiempo Que uno Que uno Decías tú Es una retahila De fragmentos Surcidos Y claro Al encontrarnos Nuevamente Con la revisión De tu primer libro Entre cielo Y entre línea Que estabas mostrando Ahora Pareciera Que efectivamente Nuestras biografías Son astillas Son trozos Que a veces No se encuentran Y que para darle Algún sentido Forzamos Una conclusión Sobre un todo Que a veces Es un espejismo No es necesariamente real Yo creo que A los libros Y a las poéticas ¿No es cierto? Le pasa un poco Lo mismo Y la pregunta Es que Claro Después de entre cielo Y entre línea Vendrán Muchos libros más Que algunos Los citamos Entonces la pregunta Es un poco ¿Qué trozo? ¿Qué fragmento De esa huella Inicial Que está En ese primer libro Quedan En tus últimos Trabajos En los que Estás haciendo Ahora Que pueden Componer algo De tu esencia ¿No es cierto? Como autora Como poeta ¿Qué hay ahí En ese libro ¿No es cierto? Que tú crees Que permanece Y que en el fondo Es el Es el Es el cemento ¿No? Que pueda juntar Esa retahíla ¿No? De fragmentos ¿No? ¿Qué hay ahí En ese libro Que permanece Que forma parte Del corazón De tu obra Mira Es una pregunta Súper interesante Que me la hice A mí misma Cuando me ofrecieron En Aparte Que es una Editorial independiente De Arica Aprovecho de Pasar el dato Eh Republicar esto Porque Justamente Este era un libro Que yo no había Leído ni abierto Hacía muchísimo tiempo Era como Parte de esa época ¿No? De esa época Que bueno Se fue construyendo Hacia distintos Espacios después Y Lo dudé mucho Y después me puse A releer Y Pregunté si podía Agarrar un lápiz ¿No? Porque Yo soy un poco Obsesiva Y en realidad No puedo Soltar nada Nuevamente Sin retocarlo Y al empezar A retocarlo Claro Saqué algunas cosas Porque me parecía Que era un libro Excesivo Que le sobraba Palabra ¿No? Desde hoy Hablando desde hoy Y que Como era mío Yo tenía el derecho A editarlo ¿No? Como muchas veces Me sucede con lecturas Incluso de otras personas Que me dan ganas De sacar cosas Para leerlo Lo que a mí me parece Interesante Yo creo que De todas maneras En ese libro Aunque yo no lo mirara Todos estos años Quedan muchas cosas O sea Hay muchas Hay muchos códigos Presentes De los que siguen Presentes En las cosas Que yo En las que yo Me intereso hoy ¿No? Que tiene que ver Con Por un lado Interesarme Por aquello que está Alrededor mío Está sucediendo Todo lo que Uno Vive ¿No? Como parte De una comunidad De un territorio Por un lado Y por otro lado ¿Qué sucede Con aquello Que te sucede A ti adentro O a ese Inconsciente colectivo ¿Qué le sucede Con todo aquello Que sucede afuera? ¿No? O sea La 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 dicotomía O no No dicotomía Sino que más bien El 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 choque Entre materia Y Y Emoción ¿No? Y Espíritu Para llamarlo De alguna manera ¿Cómo se ¿Cómo se Retroalimenta Cada uno Del otro? Eso es una cosa Lo otro Encontré que habían Muchas formas Que utilizo ahí Que son Investigaciones No las primeras Pero es la primera Publicada Digamos De cosas Que luego He utilizado En los libros Que vienen después Hasta el día de hoy ¿No? En mi escritura Agudizadas O Tomadas A veces Como aisladamente Una cierta cosa Y no otra Pero están Están casi Todas presentes Todas esas búsquedas De forma Están Como Como presentes Ahí también ¿No? De De cómo decir Ciertas cosas Cómo utilizar Los versos Los espacios Del blanco Del blanco El silencio Las mayúsculas Cómo trabajar Las rimas Los ritmos Claro Yo creo que ahí Está anunciado Todo eso Yo lo veo Lo leo Quizás porque Lo tengo adentro No sé si alguien De afuera Lo leería Algún crítico No tengo idea Pero yo sí Las veo ahí No sé Qué dices tú Porque tú lo lees Desde allá Desde otro lado Que quizás No se ve Tan Evidentemente Pero para mí Es evidente Que está todo ahí En una manera Creo Sí Vamos Vamos a invitar a Víctor A ver si tiene Yo creo que En la última zona Digamos Antes de que Darle la palabra Víctor Pero en la última zona Hay efectivamente Una preocupación Mucho más detenida Sobre Y quizás Mucho más explícita Sobre Sobre El entorno ¿No? Sobre justamente Una mirada Por así decirlo Física Geográfica Pero también Desde lo sensible De El Habitar En un territorio Ahí hay como una línea Que comienza a engrosarse Mucho más En la última parte De tu De tu obra Pero claro Es interesante Conocer también Tu propia perspectiva Porque desde ahí Uno también Va Va Comple Esa Retaila De fragmentos ¿No es cierto? Que están Esparcidas por tus libros Que son muchos Víctor Sí, Yanko Gracias Bueno Primero Decir que Verónica Es un Agrado Siempre poder Encontrarnos Además porque Como bien decías Yanko Es alguien Especialmente activa Propositiva Además Generadora de ideas Y claro Es evidente Que Incluso han quedado Cosas Que En el Laborágine De lo que nos ha pasado En el último año Han quedado Han quedado En carpeta Un poco Ya nos contarás Un poco También De esas ideas Del festival ¿No? Estaba pensado Para hace Hace unos meses Atrás Y sí Es importante Escucharte Del mundo Que llevamos Adentro En cada Minuto Así que Ese es un tema Que yo se lo he preguntado A otras personas Antes Acá Que es hasta Donde el paisaje También habla A través A través De ti Bueno Lo que tú preguntas Es un pilar Una base Real Porque uno No vive en el espacio Uno vive En su En su espacio Que lo circunda Que no es solamente Lo geográfico Sino que también Es el paisaje humano Y la realidad humana Que te circunda Yo no creo Que exista eso Que algunos dicen Poesía no situada Yo no veo Cómo alguien Puede estar no situado Aunque sea Dentro del manicomio Pero Está situado O sea ¿De dónde hablas? Tienes que hablar De alguna parte Y yo creo que En la medida En que tú reconoces Ese espacio Y lo transitas Lo habitas Tienes algo que decir Si no Estás En un soliloquio Tú estás Dialogando Tanto con Con aquellos Que te rodean Como con Con la geografía Que te rodea Y en ese sentido Yo creo que Valdivia Por ejemplo Es como Un Concentrado De De esas De esas Idas y venidas De conciencia Porque aquí Han ocurrido Digamos Todos los conflictos Que ocurren A nivel Mundial O sea Suceden acá No tengo que salir A ninguna parte Para darme cuenta Que hay Extractivismo Que hay Que se Se anulan Pueblos Completos Se anulan Culturas Se ensucian Las aguas O sea Todo eso Sucede acá ¿No? Entonces Yo creo que Tú puedes A partir De 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 Tu circunstancia Y tu geografía Hablar de algo Que Es Relevante Al mundo ¿No? Completo Porque es algo Que nos afecta a todos Y yo creo que Uno Uno Cuando escribe También cuando lee Porque cuando uno lee Uno busca Aquello Que le habla ¿No? Cuando uno lee Y cuando uno escribe Se relaciona justamente con aquello que te afecta, ¿no? Y por supuesto que nos afecta todo lo que sucede. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia ahora vino, o sea, no vino porque no hay acá una voluntad, ¿no? Pero está aquí, digamos, para ser presente y poner sobre la mesa justamente todos y cada uno de aquellos problemas que nos aquejan. No hay ningún problema que haya mostrado que no haya existido antes, solamente que la gente intenta no mirarlo, ¿no? Y ahora se hace más difícil no mirarlo, yo creo. Y la escritura tiene que ver justamente con mirar, sentir, escuchar, tragar todo eso y luego elaborarlo para poder trabajarlo con una forma que te conforme un mundo, ¿no? Que pueda ser transmitible. No sé si te contesto la pregunta, pero... Sí, claro. Yanko, un ojo de agua, ¿no? Sí. Es un título, ya lo habla la Mistral, ¿no? El ojo de agua no es mío, existe mucho en la literatura, solo que me pareció que era algo de donde manaban muchas cosas, ¿no? Y que era atingente para esa antología. Sí, exactamente. Pero para tocar además todos los ámbitos donde se ha desenvuelto tu escritura, es muy interesante que te refieras justamente a lo que está sucediendo también ahora, ¿no? El lanzamiento ayer de tu primer libro, la reedición del lanzamiento de la reedición de tu primer libro, pero también aquellas que están en carpeta, ya lo decía un poco en la presentación, y que están, digamos, a puertas de salir. Y que se refieren básicamente a tu trabajo de traducción, que ha sido muy destacado además en nuestro país. Y antes de hablar, digamos, de estos dos poetas, perdón, de estos, un poeta, una escritora de Stein y de Ben, me gustaría que te refieras, porque son trabajos poco conocidos en general por el gran público, por así decirlo, pero ¿cómo te acercas a las obras que te interesan, digamos, traducir? ¿Desde a dónde te acercas, no? ¿Desde cómo rastrea? ¿Cuáles son, incluso, las estrategias, digamos, para abordar mundos, digamos, culturalmente tan distintas que están soportadas, obviamente, en idiomas? Que en el caso del inglés y alemán, ¿no? Obviamente tienen una raíz común, pero sabemos muy bien que dan soporte también a culturas, digamos, distintas. ¿Cómo te acercas, cómo eliges, cómo recortas la realidad de lo traducible, es decir, de autora y autores traducibles, cómo el proceso de selección y después cómo abordan las estrategias, digamos, para entrar en ese mundo y hacerlo leíble, digamos, en fondo por otras culturas, digamos, y nuestro propio idioma, ¿no? Que es el castellano, el español, según. Cuéntame un poco de eso, Verónica. ¿Cuáles son los primeros pasos, no? Mira, yo decido qué es lo que voy a traducir por dos o tres razones distintas, muy distintas una de la otra. Una, porque me da rabia no encontrar nada en castellano que se equipare al original. Entonces digo, tengo que lograr hacer algo que traslade eso, ¿no? Es una obsesión, ¿no? Dos, porque hay algo que realmente me produce un enamoramiento, una pasión, y no termino de leerlo. O sea, como que me cuesta un montón leerlo en la lengua, ¿no? Y entonces una manera de leer atentamente es la traducción, porque tienes que leer tantas veces hasta que logres penetrar ese otro mundo y puedas lanzarte a traducir, porque para poder traducirlo, yo tengo que leer algo, no sé, cien veces, en voz alta, para realmente entender que estoy entendiendo, ¿no? Que es un punto donde tú llegas ya, ahora entendí, ¿no? Porque se escapa, ¿no? La poesía tiene esa cosa, y ahí entonces, claro, yo creo que esas son mis dos como razones para traducir. Y luego está, claro, ese deseo de poder compartir esa lectura que me pareció tan maravillosa con otros, ¿no? Que haya una recreación de ese libro o ese poema, porque a veces he traducido un poema nomás, como el de la June Jordan, que fue un solo poema que me pareció el poema más magnífico, el poema político más magnífico que he leído en mi vida y que se llama Poema de mis derechos, es que es extraordinario, que lo sacó Julieta en esas plaquetas, no me acuerdo cómo se llaman las plaquetas. Bueno, pero es eso, ¿no? De poder compartir ese descubrimiento. Ahora, el proceso de traducción, eso ya es complejo, porque primero mucho estudio, ¿no? Tienes que realmente empaparte de la cultura de la persona en la época en que lo escribió, también, ¿no? No basta con saber la historia o qué sé yo, ¿no? Tienes que situarte en el espacio donde está escribiendo ese otro poeta o escritor, y además tienes que conocer cómo se desenvolvió él frente a los conflictos y a los asuntos de su época, ¿no? Entonces, una vez que te metes ahí, puedes recién entrar a traducir el libro. Y ahí, ahí pasa lo que me pasa siempre, ¿no? Que traduzco una vez o dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que digo ya, aquí me voy a poner a corregir, pero ahora sí, logré calzar con algo, ¿no? Porque la idea de traducir es trasladar un mundo desconocido y ampliar el nuestro, no solamente en cuanto a otras maneras de pensar, otras realidades, sino que también otras maneras de, de otros lenguajes, otras maneras de, otras estructuras de lenguaje que se meten por lados donde nosotros no nos metemos en el castellano, porque eso es lo que hace una lengua, ¿no? Por eso es que maten las lenguas y las lenguas desaparezcan, desaparecen mundos, completos, ¿no? Y yo creo que es muy importante mantener la mayor cantidad de lenguas vivas porque son, son nuestra riqueza de, de comprensión de toda esta locura que hay alrededor, ¿no? De estar vivos, no sé, qué es lo que será eso, pero cada, cada, cada lengua tiene su manera de entender eso. Y entonces, yo creo que, claro, la traducción tiene eso, que tienes que trasladar esa otra mirada, pero también tienes que de alguna manera entrar en ese ritmo, en esa, en esa manera de colocar las palabras y que nunca es trasladable por completo a tu propia lengua. Entonces, tienes que encontrar una cosa paralela que diga algo similar, ¿no? Yo no podría haber traducido, por ejemplo, Gottfried Ben literalmente como está ahí porque esas canciones populares que él toma o ese lenguaje popular que él usa, aquí no dice nada. Y lo que yo tengo que lograr es que diga algo parecido a lo que dice él en alemán. Entonces, tengo que pasarme, ¿no? a eso me refiero. Verónica, y con la... Es muy interesante porque hay obviamente una escasez de traductoras y traductores de poesía porque representa a la vez un doble enigma, Una doble dificultad. Estoy traduciendo por un lado, pero estoy traduciendo un género que por sí, ¿no es cierto?, tiene dificultades no solo interpretativas sino también expresivas, ¿no? Es un género cuya piedra angular es la oblicuidad, ¿no? Y por lo tanto ahí hay dificultades mayores. Interesante que ya tocar a algunos de los autores que están a la puerta de ser publicados bajo tu traducción. Cuéntanos un poco, adelantaste, pero cuéntanos un poco y cuéntanos a nuestros auditores y visionadores sobre Gertrude Stein, ¿no? Cuéntanos un poco, generales deseos por conocer a esta autora tan peculiar norteamericana, ¿no? Y tu experiencia también traduciéndola, pero introdúcenos un poco a quién fue y cuál es la importancia de su obra para lectores y lectoras en nuestro país. Mira, Gertrude Stein es una norteamericana que se va en los años 20 a vivir a Londres con su pareja lesbiana en ese Londres de esa época, ¿no? Que es un Londres bien especial, es la época de la Virginia Woolf, de Joyce, de Pound, de Elliot, están todos ahí, ¿no? D.H. Lawrence y todos pululan por su salón. Ella instala un salón como se hacía en la época, pasea con su con su bastón y su traje por Londres con su sombrero, pero hace este salón como solían hacer las mujeres, ¿no? Y se convierte como en el centro de la intelectualidad, la bohemia y la literatura de la época. Ahora, porque produce, genera, relaciones entre los escritores y también apoya monetariamente a muchos de los escritores que no tienen cómo publicar sus libros. Eso ha opacado profundamente una escritura vanguardista así, pero extraordinaria. Yo le había leído un par de cosas, sobre todo sus cosas con la Tolkien y qué sé yo, pero no me había dado cuenta de que ella empieza con la escritura de corriente de conciencia, lo que hace Joyce mucho antes que Lulice. Ella empieza en 1916 a publicar cosas con esa manera de escribir y es extraordinaria, realmente es una mujer que escribe con un humor negro, quizás muy inglés se le contagió porque no es norteamericano el humor que usa, es muy sutil, yo veo la sonrisa así como el gato que está en el ¿cómo se llama? el gato que está siempre sonriendo pero está en la pura cabeza, ¿cómo se llama? ¡Ay, ayúdame! Ah, no me acuerdo, pero bueno. Ah, el Galicia en el País de las Maravillas, Joyce, no, Carol, Carol, ¿no? Entonces, ella tiene eso, pero tiene sobre todo esta capacidad de de escribir sin ninguna puntuación pero dar con una ritmicidad y una rima dentro de esta escritura loca, ¿no? Que no para, que es como obsesiva, que es lo que me atrae y en este caso del libro Que el mundo es redondo fue en realidad una sugerencia de Julieta Marchand que me lo propuso para traducir y yo le dije tengo que ver si me engancho porque yo a la lo que le conozco son como chimuchinas, ¿no? Y me pasó esto y realmente me volví loca, es extraordinario, es realmente un libro muy juguetón, aparentemente un libro infantil con dos personajes niños pero realmente es un libro divertidísimo que trata sobre la identidad, es interesantísimo la identidad de la niña y la identidad del niño y ya se meten los problemas de género, se meten los problemas de lo ecológico también, o sea, se meten todos los puntos importantes, ¿no? Toda esta cosa del consumismo, la cosa del extractivismo, la cosa de la autoridad, todo esto está cuestionado en el libro de una manera muy juguetona, muy lingüísticamente interesante que fue lo que me volvió loca, porque realmente es difícil. El libro es precioso, ya lo conozco en su maqueta, digamos, tal como va a salir en pocas semanas más, es un libro precioso desde el punto de vista material, desde el punto de vista también visual, no visivo. Y a propósito de los tiempos, antes de darle la palabra a Víctor, a propósito de estos tiempos que corren, la contemporaneidad y la no contemporaneidad de los contemporáneos, porque algunos se adelantan, otros están viviendo una contemporaneidad que a veces no les corresponde. ¿Qué pasa con Ben? Con ese título y con esa obra que nos interpela, sobre todo en estos tiempos de peste, nos interpela tan directamente. Un libro realmente estremecedor, extraordinariamente sombrío, producto además de la propia experiencia de Gottfried Ben como médico, ¿no es cierto? Ahí, en la morgue. ¿Qué pasa con esos poemas? ¿Qué pasa con la importancia también de esos poemas en la poesía alemana y en la poesía, por así decirlo, universal, si es que existe esa palabra, Ereja? Claro, quizás vamos a tener que cambiar cuando entremos al cosmos. Pero estamos aquí todavía situados. Mira, Ben es una obsesión muy antigua mía. Me han incluso preguntado cómo es posible que yo traduzca Ben cuando era un nazi espantoso y todo eso. Cosa que yo no creo para nada, sino que yo sí tuve una posición, digamos, que se adscribió a la cosa nazi, le duró como un año y medio, pero que nació quizás de una falsa lectura de lo que estaba pasando, porque tenemos que entender que el periodo entre guerras en Alemania fue un periodo tremendo, ¿no? A la cual, por ejemplo, los expresionistas dan una, los pintores, los músicos, dan una visión realmente descarnada de lo que fue ese periodo, que fue un periodo de mucha descomposición, de cero manejo de las cosas y enfrentamientos muy agudos entre los nacionalistas y las izquierdas, ¿no? El comunismo, los socialismos, es una época extraordinaria en Alemania y él tenía la idea dentro de la escritura, de la poesía, que la forma era lo que iba a salvar el caos y en eso coincidía con los nazis, ¿no? Con los nacionalsocialistas y por ahí fue su identificación que le duró un año y medio porque cuando, bueno, entra a la academia y todo eso, pero justo cuando echan a Man y a todos los otros judíos del, y eso produce mucha, mucha y con razón, ¿no? Yo también habría hablado peces de él, pero al año y medio él se da cuenta que lo tratan a él, lo tratan de comunista, de judío, de decadente y de animal, ¿no? Porque, claro, cuando Gebel sube al poder efectivamente Ben no le sirve para nada y ahí él empieza a repensar todo su asunto pero queda excluido, por supuesto, tanto de los círculos de avanzada y de izquierda y también queda excluido de los círculos de derecha y él se auto exilia, como dice el mismo, ¿no? Se auto exilia dentro del ejército, como médico del ejército hasta que termina la Segunda Guerra Mundial y no se habla de él hasta los años 50, que empieza a haber un revival de él como que se lo relee y se entiende que el tipo realmente fue un tipo bastante vanguardista, ¿no? Un tipo que utiliza el lenguaje cotidiano cuando el lenguaje alemán era muy lleno de florituras, ¿no? Estaba la cosa romántica, estaba, o sea, la cosa grandiosa, la cosa épica, pero no estaba este lenguaje puro y duro que usa Gottfried Ben y que es realmente extraordinario, pero no es terrible nomás, porque hay una cierta tenura metida ahí en su escritura donde te está describiendo un cadáver hasta el último detalle y le pone una flor de repente en el hoyo del ojo que quedó, ¿no? es como lo convierte en macetero o cuando hay dos cuerpos en la morgue y ella es una figura blanca virginal que murió y que está puesta ahí sobre la mesa y en la mesa del lado hay un negro todo machucado todo pegado y resulta que el pie del negro está metiéndose en la oreja blanca de la doncella que está ahí y entonces él describe este desfloramiento ¿no? de la virgen ahí en la morgue y mira yo la primera vez que lo leí que bueno porque uno va entendiendo de a poco los sentidos la primera vez que lo leí pensé que era un poema de amor ¿no? y no lo es para nada es lo más extraordinario pero él tiene esa capacidad de ir describiendo paso a paso las cosas o sea tú te vas enterando con él a dónde vas a llegar ¿no? tiene un humor negro por cierto muy negro tiene la capacidad de mirar lo que está a su alrededor y no calificarlo sino que exponerlo entonces el lector es el que tiene que llegar a las conclusiones y eso es una cosa muy actual ¿no? muy de la poesía experiencial por un lado la poesía la antipoesía por ejemplo Parra Parra está metido ahí en todos lados yo creo que también utiliza algo que conocemos mucho de la escritura o de la literatura japonesa ¿no? esa cosa un poco tremenda de de escribir el horror pero es tan perfecto ese horror que tiene belleza ¿no? y es una es una capacidad dificilísima ¿no? no cae en lo tétrico no cae en lo morboso sino que construye una estética y a mí eso me me pareció una cosa que había que transmitir y yo en castellano está traducido pero yo nunca he encontrado eso ¿no? esa cosa trasladada a nuestro lenguaje y me daba pena en inglés sí está ¿no? en inglés hay 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 más acercamientos quizás porque el inglés y el alemán son lenguas más cercanas no sé pero es un poco Víctor ¿qué te qué te suscita todo esto? yo fui escuchándolos pero claro claro tú tú acabas de decir que que hay una cuestión con la descripción y yo te decía antes el tema de de abrir mundos digamos entonces cuánto de descripción hay en la poesía que seguro la hay ¿no? y quizás en formas muy muy diversas pero pero hay una descripción incluso del horror ¿no? que tú mencionabas y no puedo sino sino preguntarlo a propósito de que estamos a un par de días de septiembre ¿no? ¿cuánto de horror de Chile hay en la poesía tuya y de lo que tú puedes aludir en la poesía chilena digamos ¿no? creo que esto incluso podríamos consultárselo al propio Yanko digamos ¿no? a propósito del del horror ¿no? del horror como parte del arte que me parece súper interesante lo que acabas de abrir digamos con esos párrafos que acabas de de relatar ¿te contesto yo? ¿sí? claro claro sí claro yo yo creo que que nosotros estamos por supuesto imbuidos en el horror nuevamente o sea no está tan lejano no necesitamos septiembre para no podemos olvidar septiembre pero en este minuto no necesitamos septiembre para conocer el horror y saber la 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 hondura y hasta dónde puede calar eso ¿no? la 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 cosa tan 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 descarnada ¿no? del del desprecio por el otro ¿no? que de poder yo tengo un libro completo que se dedicó a trabajar ese tema que lo trabajó bueno trabajó el horror en Chile pero trabajó el horror como tema en muchos otros lugares en en la Rusia de Stalin en la Alemania de Hitler los campos de concentración en Vietnam en bueno en Corea en en Chile por supuesto ¿no? pero hay algo que hermana todos los errores y que es ese desprecio básico fundamental por el otro ¿no? la la idea de que si alguien no es como yo no es nadie y lo puedo matar lo puedo maltratar lo puedo torturar lo puedo hacer febre y da exactamente lo mismo porque lo que importa soy yo y los mismos o sea y los míos ¿no? los iguales a mí que una idea una idea de la superioridad pueda instalarse por sobre el derecho a la vida ¿no? y y a la felicidad es algo horrible siempre y es yo creo que ha sido objeto de la escritura siempre porque es uno de los puntos profundos ¿no? de esas cosas que uno no puede evitar así como hay otros ¿no? dentro de los de los de los universos de la escritura pero el horror es uno de ellos y yo creo que es imposible evitar como internarse en él ¿no? yo creo que el lenguaje lo 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 expresa y lo sostiene y también lo apaña ¿no? en el sentido de que ahí uno puede encontrar muchísimas cosas yo creo que hay gente que lo lo describe lo puede escribir de una cierta manera y hay otros que lo escriben de otra pero también hay lectores que lo pueden leer así y hay lectores que lo pueden leer así la cosa es no no echarle pinturita ¿no? y obviarlo yo creo que eso no hay que olvidar nunca o sea yo creo que la memoria y el horror están están imbricados están juntos y es un para mí son temas básicos de la escritura ¿no? sí ¿Yanko? sí, sí este libro Verónica justamente de Ben y por eso es interesante la relación que hacía Víctor ahí es un libro digamos efectivamente sobre el horror pero más allá del horror también está la muerte por eso que que también nos interpela tanto ¿no? es decir cómo como el poeta digamos que era un médico que estaba que estaba además a cargo digamos de hacer ese tipo de operaciones con los yaídos digamos autopsia ¿no? entre ellas se enfrenta digamos con con la con la materialidad de la muerte y cómo desde ahí ¿no es cierto? y con esa sutileza también y con esas con esas entradas que tú las describías muy bien nos habla justamente no sólo nos puede hablar no sólo del horror desde la muerte sino también de otra de otro tipo de 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 sensibilidades y de perspectivas que puede ocurrir digamos que ocurren a partir de la descomposición Verónica no quiero que se termine el programa sin sin comentar algo interesante que obviamente yo creo que lo debe ser en cuanto en cuanto escrituras de mujeres que te han interesado desde siempre tanto como alguien que ha estado desde la gestión desde el activismo por así decirlo cultural aunque la literatura y tú lo sabes bien no es una carrera a veces naturalmente se nos se dan algunas algunas circunstancias donde justamente se produce hipervisibilidad hiperproductividad no es cierto donde efectivamente se consigue la literatura digamos como un proyecto extraordinariamente competitivo y obviamente nadie está nadie está nadie está lejos de eso a veces a veces no es cierto la propia institucionalidad la propia estructura también de la sociedad tan competitiva lleva a las escrituras a las escritoras y escritores a eso y claro estamos en un contexto de los premios nacional de literatura donde están no es cierto en juego la premiación no es cierto el reconocimiento particularmente a poetas porque este año tú sabes le toca digamos en teoría ser premiado al género de la poesía cuéntame tus percepciones sobre eso tú sabes muy bien que a veces están presentes otras cosas extra literarias en las premiaciones cuéntame tu percepción sobre cómo has visto ese fenómeno y cómo las autoras digamos que están de hecho postulando cómo lo ves tú eso qué opinión te merece lo que está sobre eso yo he pensado muchas cosas sobre eso pero primero una respuesta así como más general hay mucha gente compitiendo corriendo en esta carrera de galgos porque ya se transformó en eso lamentablemente porque cada uno tiene sus equipos que lo es una cosa muy especial que no debería ser para nada pero yo tengo muchísimos amigos tengo algunos muy buenos amigas y amigos ahí y no me voy a pronunciar para nada porque yo creo que todos tienen los méritos literarios de esos que son mis amigos no de todos para no quizás los otros también pero aquellos que yo conozco bien sé que tienen los méritos literarios para recibir ese premio y no me parece justo para nada que tenga que producirse esta carrera yo pienso que el premio los premios no deberían ser una vez cada cuatro años porque eso en realidad lo que sucede porque poesía se da cada dos años pero una vez es poesía y la otra vez es narrativa entonces cada cuatro años porque literatura es cada dos años cada año como los otros premios a mí me parece que debería haber un pago digno al que se ha dedicado la escritura ya entregado a la identidad cultural de este país y que se llenan la boca todo el tiempo de nuestros poetas nuestros artistas nuestros premios nobeles pero allá ellos que se las arreglen yo creo que debería haber una una un pago anual ¿cómo se llama esto que se paga mensualmente cuando dejas de trabajar hay una pensión una pensión anual para los escritores que son escritores por supuesto y que tienen una obra porque eso dignificaría la 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 profesión ¿no? el oficio eso por un lado porque yo creo que parte de esta de esta carrera tiene que ver un poco con que te adjudicas una pensión luego yo pienso que no debería postularse nadie ¿no? que en realidad debería haber un jurado idóneo que fuera leído y supiera lo que está sucediendo en poesía y que ellos nombraran y dentro de ese jurado se dirimiera a quien se le va a dar el premio porque eso evitaría todas estas cosas que son bastante denigrantes y son en realidad yo creo una cosa que demuestra el sistema en el que vivimos ¿no? donde se obliga a aquellos que son creadores a pedir limosna que a mí me parece horrible ¿no? a concursar en 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 todos estos concursos a concursar por los premios a no yo creo que los premios se tienen que adjudicar nadie tiene que postular a nada yo creo que el fondo del libro tendría que tener cosas concursables para la gente que empieza y tendría que adjudicarle a aquellos que ya tienen una una obra que mostrar un un apoyo para que puedan efectivamente escribir no cien mil pesos porque nadie vive con cien mil pesos ¿no? después de que peleaste con no sé cuántos para sacártelo si tú divides lo que te dan al año no te da más de cien mil pesos al año al mes difícil ¿no? de dedicarse a escribir solamente a escribir con eso entonces nadie lo puede hacer es obvio yo creo que hay que repensar toda esta cosa de los premios y toda esta cosa de los de los fondos ¿no? que hay que dignificar la el oficio de escritor porque realmente yo creo que nadie entiende todo el tiempo la dedicación el estudio y el y el y el oficio que toma dedicarse a eso yo creo que hay un desconocimiento está entregado todo esto a a las manos de economicistas o sociólogos que hacen unos 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 unas formas que hay que llenar que no guardan ninguna relación con lo que uno hace ninguna ¿cómo puedo yo evaluar aunque me lo pregunten cuánta gente va a leer un libro que yo eventualmente voy a escribir ¿no? si es que no boté todo lo que dije que iba a hacer a la basura porque también sucede entonces ¿cómo puedo yo evaluar a ese que van a ser 100 150 un millón me van a leer después de que me muero antes ¿qué sé yo? ¿cómo me pueden hacer una pregunta así absurda ¿no? solamente sale de la mente de algún personaje que está acostumbrado a hacer formulario ¿no? el formulario no tiene nada que ver con la creación entonces yo creo que hay que repensar todo eso perdón que me haya pero es algo que me indigna un poco todo esto es interesante porque tú sabes que son estos años los años en que toca digamos de manera consuetudinaria porque no está ni siquiera reglamentado toca digamos a la poesía ¿no? al género que además tú has cultivado con mayor ahínco Víctor sí estamos en la lamentablemente nos toca nos toca la hora pero pero que quede abierta esta conversación o sea agradable la posibilidad no solamente de vernos Verónica sino que además de poder ampliar un poco la visión de todos de todas yo creo con tus palabras hemos recorrido un poco autores tu trabajo y también las novedades así es que invitar nomás a que esperemos con ansias las nuevas publicaciones que están por venir que ya están en curso lo que fue lanzado en el día de ayer como decía Yanko y que podamos también seguir disfrutando de tu presencia en los coloquios y en los recitales de poesía los festivales etcétera cuando ya podamos hacerlo así es que ha sido un gusto un gusto Verónica muchas gracias por tu por tu tiempo por tu por tu también por tu entrega en obviamente en la poesía pero también este trabajo no es cierto tan tan inhallable en nuestro país que tenemos tanto déficit como como es la traducción un gran abrazo vecina ya no estaremos no estaremos viendo ojalá también como dice Víctor de manera también presencial en lectura dando a luz justamente esta nueva colección de traducciones en el ámbito de la creatividad literaria que tiene nuestra editorial así que un gran abrazo Verónica bueno muchas gracias a ti Yanko por la posibilidad de conversar de estos temas que son los temas de nosotros que no tienen muchas plataformas así que muchas muchas gracias Víctor por dar espacio a esto hablar de la literatura que finalmente es hablar de todo lo que nos sucede alrededor porque la literatura es eso es la esponjita de todo lo que está sucediendo no es ajena a nada así que gracias un detalle que se me quedó respecto a Ben para cerrar es que Ben escribe la mitad de ese libro que es muy pequeñito La morgue y otros poemas justo cuando se gradúa de médico especialista en enfermedades venerias y de la piel ¿no? entonces viene saliendo de la morgue cuando hace esos seis primeros poemas y luego hace otra pero es interesante ojalá que transformar eso la experiencia vital en arte en escritura ojalá que se produzca ese deseo por leer a Ben por conocer a Ben desde la de la mano de de Verónica un gran abrazo Verónica ya espero tú eres eres casi fiel auditora de este programa así que esperamos con esto que fidelidad se redoble soy fiel pero pero soy diferencial no siempre a la misma hora las once es una hora compleja pero lo escucho pero queda registrado y lo escuchas con más calma muy bien Víctor un gran abrazo nos veremos igualmente el próximo viernes tenemos una sorpresa hay sorpresa ¿cierto? sí tenemos sorpresa la vamos a decir pero acompáñennos aquí en Libros con Causa a Verónica también la esperamos ese día bien pues nos reencontramos un gusto como siempre Libros con Causa sigue girando en línea por supuesto para revisar los antiguos capítulos también y por supuesto nosotros vamos a seguir con la programación de la radio de la Universidad Austral de Chile un abrazo a todos chau 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 hemos presentado Libros con Causa los esperamos la próxima semana un petit chanson avec un grand C et des petits chaussons pour aller danser sur les ponts de C et d'Avignon où j'ai poussé les chansons pour appater l'âme du son j'ai balancé ma chanson pour épater les poissons j'ai jeté au bouillon des mots griffonés au brouillon chau m chau Gracias por ver el video.